Entonces mire gente, aquí anda la plaga Quiero ponerme una... Espérate, quiero meterme a gozillando en la cámara Ahí está la gente, se ha dado venir, aquí está toda la plaga La plaga, ya Aquí andamos, mire toda la gente A ver, esto es un poco de la gente que se encuentra ahorita Porque la demás también hay atrás Dentro de nosotros hay varios Y entonces, ahí está, estamos la gente Aquí está, para que después vean el envío 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 Para que después vean el video ahí Entonces, ya voy a preguntarle a alguna gente de dónde viene Quiero ver ¿Ustedes de dónde vienen? De Mexicano ¿Y hace rato vino? ¿Hace poquito? Hace poquito ¿Y por quién venía específicamente? ¿Por conocer algún favorito que usted tenga? Por todos, todos son mis favoritos Gracias por verme ¿Y por qué no va a la sede? ¿No he ido ni una vez? No, no he ido, pero tengo ganas de ir Váyanme Si no conoce, yo lo pongo ahí en el mapa Sede El Salvador 4K Directo la lleva Directo hasta la presa, la piscina Ahí, me enseñan a nadar porque no puedo Yo tampoco, pero ahí Quiero ver Así es lo que se vive, mi gente Pues hoy decidimos Nos venimos aquí con los suscriptores Y pues, miren, les voy a dar una toma más amplia Para que vean cómo Cómo es que está el ambiente Miren Les voy a dar una toma, ¿no? Miren Este es el puño, el revoluto que ha formado la plaga Así llamamos el revoluto del bueno Eh, de lo que nosotros hemos Aquí Y ahorita, yo creo que ya llegó la mona Ah, sí, ya llegó Ya llegó la mona ¿Qué onda? ¿Cómo te ha parecido el ambiente ahorita? Está todo bien, está bien Te esperaba tanta gente Realmente Dijo que siguen viniendo Es que como están viendo el en vivo Debe preguntar que hasta qué hora Y dice que aquí también se pone bien bonito Que ya van a hacer los bailes ¿Ya vamos a meter a bailar? Sí Quiero ver Ahí están los bales con los niños Entonces, aquí hay más gente El diablo tomando las fotos Es todo, la verdad que todos están ahorita Tomando las fotos con los suscriptores Y aquí seguimos ¿Por qué se va a hacer? 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 Y este es lo que se viene El ambiente Aquí está poniendo Y aquí andamos Uy, permiso Estamos, estamos Es una amiguita que no es ni nada mío Es vecino ¿Quién es su amiguita? Se llama Kimberly ¿Está bonita? Es que tiene 13 años Ah, no, pues borrenme, borrenme Es una crisis Bórralo, borralo, borralo Pero mira, ella nos sigue a ustedes y todas las familias Está una niña de un año Ahí están clavados viendo los videos de ustedes Gracias Quería conseguir una camisa para ella No para mí, no que para ella Ya vamos a dar ahí el camarón Ya vamos a decir Gracias Es fanática de ustedes la niña Le gusta Gracias, gracias ¿Qué te ha parecido? Y lo encuentro Yo te pido, mira, dame Y la gente está bien contenta Es que la verdad que ya tenían tiempo de no verlo No, yo decía que al fin venimos a San Salvador Al fin venimos a San Salvador Y sabes que es lo otro Que como se anunció con tiempo La gente, o sea, le dio chance de organizarse Para poder venir Ajá Y todavía sigue viniendo este Porque este ya no es el teléfono del en vivo Ya es grabación Ajá La gente en el en vivo va a preguntar ¿Hasta qué hora va a venirse ahorita? Mira, de cuando venimos toda la gente allá Y ahora toda la gente está aquí Sí Más Voy a seguir viendo todo el ambiente Mire A mí me dijeron que usted venía por Henry, va Yo veo por todo No, pero ¿de los hombres cuál le gusta? No, ninguno No, es como lo veo así ¿No le gusta el diablo? Ninguno ¿Henry o el diablo? Para mí está muy chistoso No, pero ¿Henry o el diablo? ¿Cuál le eligieron usted? Vaya, vaya Vaya, entonces Este niño, este niño el primer mes comenzó a batear Diablo desgraciado, te dicen ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, vaya ¿Por vos venía? Mira Mira, mira Aquí está el zapito ¿Por qué? Míreme ¿Por el diablo venía usted, va? Por todos ¿Pero quién le gusta el diablo, va? No, no Todos, no, todos amigos de la infancia De la infancia, nos conocemos desde muy atrás, va Sí, nos conocemos desde muy atrás, va Sí, nos conocemos desde muy atrás, los dos Ah, este diablo, chavo Córtese bien Ah, ¿siempre? Ah, pues que no me lo mientas que reventamos los morteros, me Pero es que está mucho molesta, tal Es que No, mire, yo no sé por qué molesta O mire, le decimos algo Hoy ya lo llevamos bien con el diablo, va Hoy llevamos compadre Hoy lo todos hacemos Pero acuérdese cómo le dijo la... ¿Cómo se llama? ¿Cares perro? Sí, sí, va ¿La tía Janet? ¿Cómo? Va que eso estuvo feo A cara de perro, cara de chucho Muy bonito Pero que ustedes también sepan ¿Qué te ha pasado? No, pero le hicimos abrir los ojos Ya no está enamorada de Henry Hoy ya no, ya no Hoy ya no, ya Ajá, ya, show, ya No, pero está bueno, me gusta ¿De dónde venía? No, aquí nomás Ah, gracias Gracias por venir Gracias por venir Y dije yo Pues voy a ir, voy a ir a verlos Dije yo Porque no me he quedado así Gracias por venir a vernos Hola Vaya madre Gracias Gracias por el apoyo Bendiciones Gracias Gracias A usted también Nos hacen feliz Gracias ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿No querés salir en el video? Sí Mandarle un saludo a tu papá A tu mamá Decirle pues No, ya no Dice Pues tomámoslo la foto Pues Tomámoslo la foto Vaya Gracias Vaya, ya sabes Gracias Gracias Entonces aquí andamos Quiero ver ¿Quién quería agarrar a uno? Ay, espéreme, espéreme Llegó Llegó Hola 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 ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Cómo estamos? Ya, Jocelyn Vino con todos Puro aliancita de Cora Gracias Yo puro aliancita soy Yo también Puro aliancita Allá Allá tengo como cuatro camisas en la sede Yo me las pongo aliancita Aliancita ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón Alianza Yo te quiero Antes de derrobo Yo me muero Puro alianza Que viva el pan Saquen las piedras Dale lechuga Dale lechuga Ahí está Aquí está Aquí está el territorio equivocado Somos aguinuchos 19, papá 19 Yo vengo Del barrio De los ojos Un barrio Barrio De amor Y este reto Te muestre Te muestre Como bailan los aliancistas Te muestre Como bailan Oiga Oiga la música Vaya ¿Cómo no te voy a querer? ¿Qué estás haciendo? Bailan Te muestre Como baila un aliancista Cumbia Cumbia Llegó la fiesta Cumbia Mira Raya El Mahawad Y le motos Con careta Para bailar El Mahawad Gail El Fals También El Fals Gail El Fals Gail El Fals como el ambiente que está viendo como ha sentido a ver si como ha visto la gente va a creer que hay un suscriptor de la alianza va el diablo le dice el diablo estaba el señor quitando la alianza y el diablo que viva el pa como que el pa le dice tome la vez si la ganaron está tomando de foto ahorita la vez entonces aquí anda la vez si ahí está la nayeli aquí están los demás chicos todos por aquí andamos dándole siempre por ahí están los demás están con todo pase le pase le aquí andamos entonces por aquí está el viejón está pey que está ellos porque no me firma a mí no me tira no que es negrita que es negrita es negra pues la chuga de chugar ahí puede crecer mire chuga de chugar dígale algo bonito venga 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 ahorita venga acabarse este bicho vaya está ella le digo chugar dígale algo bonito mire dígale algo bonito que dice chugar este bicho ella deja el fospeto o algo por decirlo ella no puede conquistar anda en plan de conquistar no puede no puede demostrado lo que aprendiste en argentina ha demostrado pues vio que se está preparando dale pues chugar dale voy a decir algo voy a subir oye su vida hermosa agarrale la mano agarrale la mano eso es chugar nos tenia nerviosa chugar viene chugar está bien nos queda bien va a salir por favor mira como esta aha hola hola no no la puede conquistar a ella la conozco desde que yo estaba pequeña yo empecé que esté muy atragico no tampoco así que quiero que la conquiste bien y que nos sorprendan ajá, por ello vaya chugar vaya, dale pues déjelo, dale, dale ¿se puede chugar? arriba, arriba yo no pensé a ir con la expresión que te he dado ¿tú me haces tú? si ¿ya te daba en clase? dale pues chugar hacer que no le tenga miedo a chugar no me hacen nada no, eso fue si hijo no chugar ¿de qué es chugar? dale chugar, que salga de vos chugar tus sonrisas, tus sonrisas tan bellas ¿de qué? hoy, hoy este día que me he venido a tocar contigo eso chugar, ok está escuchando dale más bien se te va chugar sin cero éxito papi don, ayúdale, ayúdale dígale algo déle un consejo es que él es tierno dígale algo pues haga algo no puede conquistarla mire la tiene nerviosa sin miedo a leche habla fuerte como hombre chugar